papá le preguntan tengo una pregunta hay una caja de cinco cambios o cinco velocidades me imagino más reversa que sea compatible con el bucho señor juan que la brook sí de hecho estamos viendo que la gela sacó los motores de apá de 100 mil bolas nuevecitos cero kilómetros si tienes cien mil bolas si claro cien mil pesos mexicanos cuesta motor nuevo son las cuatro velocidades y reversa más una que le metieron más en la quinta velocidad como si fuera una de pointer ah pues si o sea si hay pero hay que tener billetes así es muy bien pero tiene razón esa persona dale un like muy bien Gracias.